No he podido acostumbrar ni a vivir sin ella No he podido ni siquiera seguir sin ella Su recuerdo me sigue por más que yo quiera olvidarla Pero un algo me exige que vuelva de nuevo a buscarla No he podido acostumbrarme a soñar sin el día No he podido ni siquiera borrar su sueño Quiera Dios que sea mía de ti y que vuelva de nuevo por ti Que de nada me sirve vivir sin odiar Música No he podido acostumbrarme a soñar sin el día No he podido ni siquiera borrar su sueño Quiera Dios que sea mía de ti y que vuelva de nuevo por ti Que de nada me sirve vivir sin odiar Música 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 Música